Buenas, mi nombre es Griselda María Rodríguez Parejo, trabajadora social. Para mí es muy importante esta especialización que trae la Uniclaretiana a Barranquilla, ya que Barranquilla es una ciudad muy receptora de población víctima. Y es muy importante porque así podemos trabajar nuestro entorno social con todas esas personas que llegaron en esa época, con toda esa problemática. Y es importante que conozcamos todos los barranquilleros y todos los atractivos de esta especialización tan importante para nosotros y para poder llegar a esas personas y hacerles una ciudad mucho mejor.